Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven a través de nuestra señal virtual en cada uno de los rincones del departamento a donde llega nuestra señal. También saludamos muy especialmente a quienes nos ven a través de nuestros canales aliados, en Saravena a través de Cablevisión Canal 10 y en Arauca a través de Canal 4 Televisión. Los invitamos ahora a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en toda esta zona fronteriza. Bienvenidos. Estudiantes del departamento de Arauca se tomaron las alcaldías y la gobernación del departamento por la falta de alimentación y transporte escolar. Noticias La Lupa Araucana recorrió la vía entre Arauca y Saravena y solo encontró tres puestos de control. Autoridades del municipio de Arauca realizaron operativos durante este fin de semana. Las dos personas asesinadas en la vereda Feliciano al parecer son de nacionalidad venezolana. Se cumplió el debate en el Consejo Municipal de Arauca sobre la seguridad en el departamento. El representante a la Cámara de Neido Rincón pondrá en conocimiento la crisis de la educación de Arauca. Y los estudiantes de todo el departamento se tomaron las diferentes alcaldías y la gobernación del departamento de Arauca. El gobernador no le dio la cara a los estudiantes que reclamaban por alimentación y transporte escolar. Estudiantes del departamento de Arauca realizan protesta por la falta de alimentación y transporte escolar en esta región del país. Los estudiantes se tomaron las alcaldías de los diferentes municipios y la gobernación de Arauca. La protesta que estamos realizando aquí los estudiantes es porque se han presentado muchas problemáticas en las instituciones. No tanto como en municipal sino en la departamental. Está la alimentación, el transporte, que es algo que no se le está dando a todas las instituciones ni se le está cumpliendo. Nos falta transporte, nos falta alimentación y nos faltan cuatro docentes y también la infraestructura de nuestro colegio. Yo exijo al nuevo presidente que a menos nos dé educación, nos dé buena educación de calidad. Ya que nosotros hasta ahora estamos comenzando, aún no tenemos nuestro futuro construido. Nosotros exigimos que tengan educación válida para nosotros. El grupo de estudiantes y padres de familia se tomaron el ingreso de la gobernación de Arauca y permanecerán hasta que no se les dé una solución a sus hijos. Nuestros colegios no tenemos la alimentación adecuada, no tenemos el transporte, no tenemos vías en buen estado, no tenemos una infraestructura donde nuestros estudiantes puedan estudiar adecuadamente. Lamentablemente la comida que les dan a veces es un arroz, una lenteja y un huevo y un agua. Yo creo que eso no es comida para los estudiantes, para que se nutran, para que sean estudiantes fuertes para el mañana. Lamentablemente a veces las regalías que llegan a nuestros colegios son unas lástimas ya. Yo espero que como madre de familia las entradas que entran al departamento sean, que las utilicen en la educación, que les den la educación porque es que estos estudiantes que están hoy aquí son el futuro de mañana, son el futuro del departamento de Arauca. Yo quiero que mi voz sea escuchada, que si el nuevo presidente que va a haber ahorita nuevo, que por favor se personalice con la educación, que tanto hablan de la educación y que estamos en la educación. Los estudiantes esperan que la alimentación se les garantice a todos los estudiantes del departamento de Arauca. La alimentación, porque ahorita está supuestamente un plan de alimentación, pero en realidad no se les está brindando a todos los estudiantes. Solamente tienen derecho a esa alimentación, algunos grados de décimos y once y poquiticos de los otros grados. Y la verdad, los de décimo y once que están quedando hasta las dos, una y media, ¿cómo es posible que una arepa y un vaso de jugo les va a servir de almuerzo? Eso no es una alimentación digna para estudiantes que quedan hasta las dos, eso no es almuerzo, eso es como un refrigerio. La secretaria de Educación Departamental recibió a una comisión de padres de familia y estudiantes para buscarle una solución a la problemática de transporte y alimentación escolar. Hoy es un día de protesta de los estudiantes, estamos, el departamento está enfrentando una dura realidad, la desfinanciación que tiene y que afecta a estos dos programas, especialmente el transporte y la alimentación. Pero que el transporte ya se dio una adicional y en este momento tenemos que decirle a la comunidad, el señor gobernador ha hecho esfuerzos grandes para el departamento, para beneficiar a estos niños y niñas de las diferentes instituciones, en este momento cuentan con transporte. En cuanto a la alimentación, la alimentación escolar, la comunidad, y es normal que se resienta, de igual manera desde el Ministerio de Educación, dan unos lineamientos para seguir, para poder beneficiar a estos niños y niñas, especialmente los niños de la primaria. Esto porque hay recorte del presupuesto a nivel nacional, pero que el departamento también en este momento le ha dicho a la comunidad educativa que le va a proporcionar durante todo el año esta alimentación para evitar la deserción de los niños y niñas. Los estudiantes permanecerán en las entradas de las alcaldías y la gobernación hasta que no haya una pronta solución. Y noticias de la lupa araucana recorrió la vía que de Arauca comunica al municipio de Saravena y solo encontró tres puestos de control. Según el ejército, esta es la vía más asegurada de todo el departamento. Hola, ¿qué tal? Luego de conocerse un oficio por parte de la Brigada 18, donde no le está garantizando la seguridad a la empresa Oxígeno del Llano, del departamento de Arauca, noticias de la lupa araucana realizó un recorrido desde la capital araucana hasta Saravena para verificar qué puestos de control existen del ejército nacional. Solo encontró uno al ingreso del complejo petrolero de Caño Limón y el otro a la salida. Luego de conocer un comunicado de la Brigada 18, donde le dicen al empresario araucano Oscar Ebelio Urán que no le pueden prestar seguridad en la vía Arauca-Saravena para transportar el oxígeno medicinal al hospital del Sarare porque existe seguridad en todo este eje vial. Noticias de la lupa araucana realizó un recorrido desde la capital de Arauca hasta el municipio de Saravena para corroborar cuántos puestos de control existen por parte del ejército nacional y gran sorpresa que nos llevamos fue porque solo encontramos tres. Aproximadamente son unos 170 a 200 kilómetros de distancia y el primer puesto de control del ejército nacional que encontramos fue el de la yuca, más exactamente al ingreso del complejo petrolero de Caño Limón. El segundo puesto de control instalado por el ejército nacional lo encontramos en el sitio conocido como Caño Verde, más exactamente a la salida del complejo petrolero de Caño Limón, o sea, solo seguridad para las empresas petroleras. Desde Caño Verde hasta el municipio de Arauquita pasando por la pesquera y el troncal, no observamos ningún soldado en la vía y desde Arauquita a La Esmeralda tampoco vimos en la vía presencia militar. Recordemos que en el sector de La Esmeralda fue donde hurtaron un camión de oxígeno del Llano cargado con más de 4.000 litros de oxígeno por disidentes de la FARC. Y finalizamos el recorrido La Esmeralda-Puerto Nariño y Saravena y solo encontramos otro puesto de control en la ye que comunica al complejo petrolero de Banadía. Bueno, nos dice la lucha araucana, es un recorrido aproximadamente de 270 a 200 kilómetros entre Arauca y Saravena y en ese trayecto solo encontramos cuatro puestos de controles del Ejército Nacional. El primero en la yuca, el segundo en Caño Verde, el tercero en la salida de Arauquita y el cuarto llegando al municipio de Saravena. Este es un informe de Carlos Pérez para su noticiero de la yuca araucana. Y las autoridades del municipio de Arauca realizaron sendos operativos durante este fin de semana. Los controles se concentraron en establecimientos públicos. Durante el fin de semana se realizaron operativos en conjunto con la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Arauca. Las autoridades estuvieron en algunos barrios del municipio capital. Nos hemos articulado con la Cámara de Comercio y con la Administración Municipal. La idea es estar haciendo recorridos hacia los barrios, mirando cuáles son los puntos críticos para revisar qué necesidades hay, además de escuchar obviamente a las comunidades. El día viernes estuvimos haciendo el recorrido en cabeza del señor alcalde con algunos comerciantes, con la Presidenta de la Cámara de Comercio y en algunos lugares donde habían inquietudes sobre temas de inseguridad. ¿Qué significó? Que hay que hacer un trabajo con la empresa de energía eléctrica para iluminar algunos sectores. Se hizo un proceso de recuperación en el parque principal. Se verificó el tema del dique, donde también la cancha de los libertadores ha sido recuperada. Se estuvo mirando algunos establecimientos de comercio donde se ejerce la prostitución. Se encontraron sellados. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, las autoridades deben seguir trabajando articuladamente con todas las instituciones. Lo que debemos aquí es seguir trabajando articuladamente. Vamos a seguir, primero, abordando los medios de comunicación para siempre dar el reporte de si hemos o no hemos avanzado y buscando contrarrestar, digamos, estos índices delincuenciales en materia de hurto que se habían elevado. Segundo, hay que seguir trabajando articuladamente con la Cámara de Comercio y vamos a hacer una campaña de prevención entregando unos volantes, no solamente a nivel de comercio, sino también en los sectores residenciales. Tercero, vamos a seguir el trabajo de microgerenciamiento en los puntos donde se han identificado que han sido, digamos, de mayor impacto delincuencial. Cuarto, un tema con la seccional de tránsito, que es hacer planes permanentemente al control de las motocicletas. Allí también lo que se nos ha evidenciado en la información que tenemos estadísticamente es que muchos ilícitos se cometen usando la motocicleta y, pues, tenemos que trabajar fuertemente en ello. Digamos, son de las actividades que se han venido realizando. Las autoridades siguen en la recuperación de los espacios públicos del municipio de Arauca. Lo que hemos hecho es de manera progresiva, recuperando primero los espacios públicos, que es lo que más nos interesa y es en lo que debemos enfocarnos. Y, en materia de policía judicial, ya hay unos trabajos adelantados en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Pues, obviamente, eso tiene en su reserva, pero que se han adelantado y que esperamos generar que se den las órdenes de captura prontamente. Los operativos por parte del Grupo Especial Migratorio continuarán en esta zona de frontera. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Llega la sección Los Lupazos de la Semana. Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana. El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana. en la vereda Felicianos del municipio de Arauca, al parecer son de nacionalidad venezolana. Las autoridades dicen que este doble homicidio no tiene relación con el secuestro de Leonardo Atalla. Las autoridades del departamento de Arauca entregaron el reporte sobre el asesinato de dos personas en la entrada de la finca del gerente de Encerpa, Leonardo Atalla. Estos dos asesinatos no tienen nada que ver con el secuestro de él. Es una situación que se da con arma de fuego. Llegan allí unos ciudadanos y preguntan por estas dos personas que fueron asesinadas e inmediatamente proceden a accionar sus armas de fuego. Se establece que son ciudadanos de origen venezolano. Hay varias hipótesis que se están manejando allí. Algunas relacionan el hecho con el secuestro del señor Atalla. Otros dicen que estas personas estaban dedicadas al hurto en la zona y pues que había inconformismo entre algunos ciudadanos. Pero pues dentro de la investigación se está, digamos, fortaleciendo alguna de estas hipótesis. Todavía de manera certera no tenemos una que concretamente nos indique cuál fue el motivo de estos homicidios. ¿Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley cometió este doble homicidio? No, algunos aducen que pudo haber sido la guerrilla del ELN y estamos trabajando en eso. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, estas dos muertes no tienen nada que ver con el secuestro del ingeniero Leonardo Atalla. No, no, no. Inicialmente no tiene, digamos, fortaleza la hipótesis de que tenga algún vínculo con el secuestro del señor Atalla. Al parecer este asesinato fue cometido por la guerrilla del ELN por hurto de ganado en esta región. Y se cumplió en el Consejo del Municipio de Arauca un nuevo debate sobre la seguridad que se vive en la capital del departamento. Las autoridades vienen entregando diariamente reportes de los operativos que realizan. En el Consejo Municipal de Arauca se cumplió debate sobre la inseguridad de la capital araucana. Allí participaron todas las autoridades del municipio de Arauca y del departamento. Me parece que ese es un compromiso de todos. Está bien que los concejales lo asuman, se comprometan con ellos, pero que sean muy objetivos, que ojalá tengan información concreta, precisa, porque todo hace a yo escuché, a mí me parece, y rumores, y pues así no se maneja el tema. Hay que hablar más objetivamente. Según el coronel Giovanni Buitrago, comandante del Departamento de Policía Arauca, hay comerciantes que no han actualizado sus documentos para poder ejercer su actividad comercial. Asiste al Consejo algunas personas también manifestando ser comerciantes, pero cuando hacemos la revisión ni siquiera su registro mercantil está actualizado. Muchos de ellos tienen contratados gente venezolana en condiciones que no corresponde. Entonces son de los ajustes que tenemos que hacer. Yo valoro mucho que el Consejo se preocupe por esto y que como lo ha manifestado realmente se comprometa, porque no es solamente un tema como concejal, sino como ciudadano araucano. El alto oficial aseguró que ningún concejal acompañó a las autoridades a realizar los operativos durante el fin de semana. No, realmente estuvimos fue con el alcalde, con los directivos de la Cámara de Comercio y sus secretarios de despacho, estuvimos haciendo el recorrido. Pero digamos en esto, lo que yo no quisiera es que ojalá el tema de la seguridad tenga un manejo político, ¿no? Yo soy muy cuidadoso del tema, porque aquí lo que debemos es preocuparnos del interés general que tiene la comunidad en minimizar el tema de inseguridad y que lo estamos midiendo semanalmente. Para el concejal Óscar Franco, quien fue el citante al debate, aseguró que se adquirieron varios compromisos, pero el secretario de Gobierno Municipal confirmó que el Gobierno Nacional los ha dejado solos. Una vez más, se le pidió a la Fuerza Pública mayores resultados. Hubo la intervención del coronel de la Policía, el coronel del Ejército, el mayor de la Armada, y el objetivo era que junto con la Secretaría de Gobierno Municipal y el delegado de la Secretaría Departamental, escucharan al pueblo, que no es los concejales, que no somos nosotros que nos inventamos el problema de la inseguridad. Es la población, le agradecemos al comercio, a este medio de comunicación que nos ayudó a difundir la invitación y la población le expresó que tenemos problemas de inseguridad. El secretario de Gobierno ha manifestado que el Gobierno Nacional lo tiene desamparado al Gobierno Departamental y Municipal. Si él lo sostiene, como lo quedó grabado en el acta, tenemos que replantear a los araucanos haciendo una manifestación para que el pueblo se haga sentir a nivel nacional, que Arauca es Colombia y se requiere la presencia de mayor fuerza pública porque lo manifestó el secretario de Gobierno. Para el próximo 22 de mayo se hará una reunión con los diferentes gremios del municipio de Arauca. Se concretó una reunión para el 22 de este mes y el objetivo es que el secretario de Gobierno, en cabeza de él, haga la invitación a los diferentes gremios, a las diferentes dependencias, y que nosotros también participemos para impulsar este ejercicio en donde hoy está prohibido que nosotros no podemos conseguir ni siquiera información de inmigración, de cuántas personas ingresan, cuántas salen. Eso es algunos resultados que no nos permite manejar que el Gobierno tenga que descuidarnos a nosotros los araucanos. Esperen mañana nuestra emisión. Más reacciones por parte de los concejales de Arauca sobre el debate de inseguridad que se realizó en el Consejo Municipal de Arauca. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana, Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar, en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Y el representante a la Cámara de Neiro Rincón pondrá en conocimiento del Gobierno Nacional la crisis de la educación en el Departamento de Arauca. Se buscarán a nivel nacional recursos para alimentación y transporte escolar. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca de Neiro Rincón dará a conocer en la Cámara representante la grave situación que están padeciendo los estudiantes por la falta de transporte y alimentación escolar. Yo estoy muy atento a este tema y hemos venido desde el año pasado acompañando a los rectores, que acompañamos al gobernador, acompañamos a otros los rectores, y hoy estamos aquí acompañando a los alumnos porque es un problema departamental y tenemos que llevar el mensaje al Gobierno Nacional que no nos puede dejar en olvido como lo ha venido haciendo. El Departamento de Arauca, como siempre hemos dicho, es un departamento productor de petróleo, es un departamento que de alguna manera aportó para el proceso de paz, porque hoy hay unas grandes inversiones del Gobierno Nacional en otros sectores, pero a nuestro departamento lo tienen en olvido. Yo estoy totalmente de acuerdo que el Gobierno tiene que venir, y tiene que solucionar este tema porque no podemos permitir que se continúen dejando a nuestros jóvenes sin estudios. El hecho de que no haya transporte escolar significa que no hay forma alguna de que ellos puedan continuar estudiando. Según el representante de la Cámara, con dinero de las regalías de Arauca, se están construyendo otras obras en otros departamentos. Con nuestra plata, con nuestras regalías, se están haciendo inversiones en otros departamentos. El problema de Arauca es atípico, porque es donde más hay petróleo y es donde no hay inversión social. Y como le digo, acá en este momento donde hay una zona de petróleo, también donde el departamento ha hecho esfuerzos enormes para terminar constructivos ilícitos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? Sobre todo en el sector rural, que no puede ir más estudiando. El recorte de las regalías se hizo en el periodo pasado del Congreso de la República. No es un problema, esa legislación no se hizo en este periodo ni en el pasado. Nosotros advertimos, yo esa vez estaba como diputado, advertimos lo que se venía y hoy se ven los resultados de esa equivocación. Claro, el Tribunal Nacional lo hizo a través de los representantes y senadores que de alguna manera son representantes de departamentos que no tienen regalías. Es que el departamento de Arauca no tiene ni los dos representantes y en ese momento uno de los dos votó positivo para el recorte de las regalías. Para el año 2019, la gobernación de Arauca no tendrá recursos para el transporte y alimentación escolar. Para el año 2019 tendríamos cero los recursos del departamento. Por eso es el llamado. Lo hicimos el año pasado para advertir lo que se venía este año y hoy lo estamos diciendo que para el año siguiente va a ser mucho más grave el problema. Entonces, no podemos callarnos, como les digo. Yo estoy representando al departamento de Arauca. Estoy del lado de los profesores, del lado de los padres de familia, del lado de los estudiantes, del lado del municipio y de la gobernación. Los entes territoriales no tienen los suficientes recursos económicos para asumir esa gran necesidad. Entonces, nuestro llamado, como lo he dicho, es que el Ministerio de Educación coloque los recursos faltantes para completar este año y el próximo año. En Eiro, Rincón, representante de la Cámara, dará a conocer en la tarde de hoy, en la sesión de la Cámara, esta grave situación que se está presentando en Arauca. Y hasta aquí esta presente emisión de Noticias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludamos a todos nuestros fieles televidentes que nos ven a través de las redes sociales y también de nuestros canales aliados, Canal 4 Televisión y Cablevisión Canal 10. Hasta pronto.